Música Mi vaquerita morena, simbriante como un perruco En esta noche serena, que noche de luna llena Escúchame mi bambuco Música Mi vaquerita morena, simbriante como un perruco En esta noche serena, que noche de luna llena Escúchame mi bambuco Música Cuando pasas tan garbosa, por debajo el matarratón Las florecitas rosas, sobrevolta es pérdiga Las florecitas rosas, sobrevolta es pérdiga Son mi mismo corazón Música No olvides a tu vaquero, negrita de mi querer Que si algún toro matrero no me mata, traicionero Tendrás que ser mi mujer Música No olvides a tu vaquero, negrita de mi querer Que si algún toro matrero no me mata, traicionero Tendrás que ser mi mujer Música Y si la suerte me juega, un chambuque a la traición Coparan tu nombre escrito, tu nombre puro y bendito En mi tay, mi corazón Música Música